No es como antes, por ti nunca voy a sentir lo mismo Me da pena decirte lo que siento Ya tú no vienes ni yo voy ni yo me vengo No es como antes, perdiste las ansias de amar Y ese me llamó criminal De empezar por el principio y tú terminar en el final Porque esto es final con terminal Final con terminal, final con terminal La ñcala para poder 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 Quieres feliz con un amor de muñequito. Se quita, 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 se quita. Más yo sé que no te importa, pero te explico que eso de ti que no se te quita en un ratico. Ahorita coge Punta Cana y Puerto Rico. Quieres feliz con un amor de muñequito. Si yo no hay nada, nada existe, nada hay, darte tu respeto ahí, un auzor y un gubay. Un auzor y un gubay, pa' que cuando pasen ten, esto tiene que bajarlo en la de 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 la Seguida, 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 Ma yo se que no te importa, pero te explico, que eso que tu tienes se te quita en un radigo, corrida con el punta de canibos torrigo, que eres feliz con un amor de muñequito, Coco. Seguida, 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 Feli con un amor de muñequito, Coco. Seguida, 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 Seguida. Feli con un amor de muñequito, Coco. Na es como antes, por ti nunca voy a sentir lo mismo, me da pena decirte lo que siento, ya tu no vienes ni yo voy ni yo me vengo. Na es como antes, perdiste las ansias de amar, de ese me el amor criminal, de empezar por el principio, y tu terminalo en el final. Porque esta fina con la vida